No sé, he estado tan a gusto este año, me he divertido tanto entrenando que, no sé, todo lo que salga lo veremos, pero no tengo nada pensado. Se te ve carisma, talento, nerviosismo, jugadas con los jugadores, o sea, eres un míster, lo que vivías en el campo como jugador, ahora lo estás pasando a otras generaciones. Intento que los chicos jueguen a gusto, que aprendan lo poco que les pueda enseñar y ayudarles en lo que pueda. Este grupo es increíble y con cuatro cositas que les ayudes van de lujo.